Yo ahora quiero descansar en la orilla Porque el mundo es una maravilla Por amor a mi cerebro y por temor a mi rodilla Casco por favor para dárselo a Relic que está pasado de chocón Que las emociones son tu cordera Lo mismo lo dicen las hojillas cuando pasas por tus veas Eso es lo que estoy chocando tapadores De este lado, tenemos todo tomado Y por eso camino empitolao Siempre son mi traje, si no me hace Si me llamo mi encase, el tejo limpia se proclamó ¡Hey! ¿Qué pasa el libro de aquí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Y si no acabaste! ¡Hey! ¡Oh! 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 Si me dijo a ti, hay que ver en la casa Y esa vez con el barata Tu mente es detridente Piensa débilmente Ya te gané, loco La batalla es muy evidente Y los discos Falta de vista o tú eres disco Hablaron de tono, tonto, no hablaron de risa Yo soy ciego, obviamente, eso ya lo pueden ver Tengo un ojo torcido y eso no causa placer Sin embargo con esta le va a doler Y si soy ciego es con razón Por algo es que no consigo ver tu nivel Yo también perdí un ojo y me lo diagnosticaron Lo que pasa es que esos hispanistas De nada hablaron, canalla Mejor que te vayas Ese recurso tonto de tu ojo no lo uso pa' ganar la batalla De la última, pero de la última De paso Cállate que todavía sigo rapeando yo No he freestyle en el formato, no he entendido Por eso tú eres high key Pero a mí me dicen el post Ok, ok En cada ocasión Mientras que tú te pones a reto Patrón a patrón Alarma Es que yo rapeo pa' curar mi alma Y mi mente es mi mayor arma Está bien hermano Puedes decir que es arma Se desfiela tu nombre Porque hoy te llega el karma Piensa que me gane en esta tabla Las ambiciones dañan tu mente Y tus mentiras dañan tu alma Tú Y aparte de mí mismo conoces A ese trotanotas Claro que sí lo conozco Y escucharlo es madre nota El guaro a la mente la alborota Y es pura poesía Maestría lo que suelta por su boca Y es que soy me creyendo Que el mundo se puede cambiar con rimar Y que va a ser crecer amamente pequeño Y que fraude Si es que todo el mundo aplaude A lo tonto que se crece más culado Porque todo lo que importa es que recaude Suficiente dinero Pa' vestirse con la clave Parece que los primeros llegan tarde Porque hasta los pioneros de este género les anden La maldita codicia se reparten En colaboraciones con botones Que dicen que tienen par de millones Mujerzuela, mansiones Marihuana con ciertos aviones Poneladas de ron y cañones Fabricando montones de cloro y de ruedas Mujerzuela, mansiones Mujerzuela, mansiones No valoramos lo que tenemos Y mientras más tenemos más queremos más Mujerzuela, mansiones Mujerzuela, mansiones Mujerzuela, mansiones Que esto fue para ustedes Mujerzuela, mansiones ¡Adiós!